El presidente viene, viene. ¿Qué día viene, chicos? El presidente. Respóndame, por favor. ¿El 16? Ah, mira, viene al programa. Fue muy gracioso porque dijo, dígale a Mierta que yo voy con la banda. ¿Yo crees que venía con la banda para la marcha de San Lorenzo? Sí, ¿y qué? La banda, ah, la banda presidencial, claro. Yo voy con la banda, yo dije, la banda, van a tocar la marcha de San Lorenzo, pero te juro, así como se lo digo, lo pensé, y era la banda puesta, ella es presidente, claro. ¿Le vas a decir si son raros o no? Qué genial. Sí, mira cómo te dicen todos. Me salió del alma. Me puse colorada ahora, me sonrojé. Me salió del alma.